Hombre que no se está ojando Se me ha pinado Hay gente en otros lugares Cuarto milenio Hay vida inteligente en ese salón Parece que sí ¿Y por qué no atienden nuestros mensajes de bienvenido? A las 5 de la mañana Una psicofonía, ¿no? ¡Me estamos escuchando! ¡Me estamos despiertos! ¡Mite un poquito de descuento! ¡Venga, vámonos! ¿Qué estamos haciendo aquí?